Dime, mi amado Dios, para presentarte esta alabanza que llegará como un perfume agradable a tu presencia, mi Dios. Que corazones serán como un hielo llenado de tu santo espíritu, porque eso es nuestro propósito, Dios. Porque tú eres grande, misericordia. Levanta tus manos, iglesia del Señor, y dile de esta manera. ¡Vámonos, hermanos míos! ¡Vámonos, hermanos míos! ¡Predicante el Evangelio! ¡Predicante el Evangelio! ¡Cómo le canta a él esta noche! ¡Vámonos, hermanos míos! ¡Vámonos, hermanos míos! ¡Predicante el Evangelio! ¡Predicante el Evangelio! ¡Sin favor de este mundo! ¡Sin favor de este mundo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vámonos, hermanos! El Señor me diga, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra, es el pensaje de Dios, es el pensaje de Dios. El Señor me diga, predica la palabra, el Señor me diga, predica la palabra, 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 pred ¡Vamos! ¡Sos un hombre! ¡Sos un hombre! ¡Vamos! Vámonos temas conmigo ¡Vámonos temas conmigo! ¡Vammonos temas conmigo! ¡Vammonos temas conmigo! Vámonos hermanos míos, vámonos hermanos míos Predicando el Evangelio, predicando el Evangelio Si te amas de este mundo, si te amas de este mundo Tu se ve la mirada, tu se ve la mirada Si te amas de este mundo, si te amas de este mundo Tu se ve la mirada, tu se ve la mirada Predicamos las palabras Predicamos las palabras No te amas de este mundo Predicamos las palabras Predicamos las palabras Predicamos las palabras No te amas de este mundo No te amas de este mundo Tercindo el Evangelio ¡Vamos! ¡Dale patas a manos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!